Y es que me encanta esa manera en la que tú me besas Y es que me vuelves loco y pierdo y pierdo la cabeza Y es que me encanta esa manera en la que tú me besas Y es que me vuelvo loco y pierdo y pierdo la cabeza Me encantan las maneras en que me miras, en que te acercas a mí En que me dices poco a poco que me quieres sentir Que tú eres todo pa' mí, que yo soy todo pa' ti Que tú me quieres y yo te quiero, no hay más que decir Es que tú tienes no sé qué, que me prende todos los pa'os Y solo quiero darte, darte, involucrarte, agarrarte Y apretarte cien por ciento completita de mí y nunca soltarte Soy fanático de tu mirar, tu linda forma de caminar Me tienes loco, quiero confesar Y es que me encanta esa manera en la que tú me besas Y es que me vuelves loco Yo tengo la cabeza lenta Es porque yo llegué ahora de grabación, estoy cansadinha Y es que me voy a ir 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 o marcial es solo no es marcial no es marcial deixa de ser nojento sol deixa de ser nojento sol 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 ¡Gracias!